La lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este pueblo es un pueblo de dura servid, por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos para consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? Que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta. Tendrán que decir los egipcios, Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, A quienes con las estrellas del cielo y toda esta tierra de que he hablado, Se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, Adoraron un ídolo de fundición, Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, Que había hecho prodigios en Egipto, Maravillas, en el país de Cam, Portentos, junto al Mar Rojo. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, Pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de nosotros por amor a tu pueblo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo, Que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en él, Tienen vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Rey de eterna gloria. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, Mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, Y sé que es válido. El testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, Y él ha dado testimonio a la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, Y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, Esas obras que hago dan testimonio de mí, Que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, Ni visto su semblante. Y su palabra no habita en ustedes, Porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, Pues ellas están dando testimonio de mí, Y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, Y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, A ese sí lo reciben. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria a unos de otros, Y no buscan la gloria que viene del único Dios? ¿No piensan que yo los voy a acusar ante el Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, En quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, Me creerían a mí, Porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿Cómo darán fe a mis palabras? Verbum Domini, El padre es un misionero ante las Naciones Unidas por Nigeria. EWTN recientemente dio inicio al continente de todo el África, Llegando a potencialmente más de un millón de hogares y televidentes. Por lo tanto, El padre comparte su familia para que ellos puedan verle en la misa. Hoy les damos la bienvenida, Padre, En las lecturas escuchamos en la primera lectura y en el responsorial esta referencia a la naturaleza de cuello duro de los israelitas. Es importante una vez más recordar esto, que nosotros somos al igual que nuestros antepasados, que somos de cuello duro, y que difícilmente abandonan sus creencias. Esto fue una apostasía. Hay aquí a todo el pueblo. Aquí está Moisés, que va a la montaña y se encuentra con gran amistad con Dios a nombre de ellos. Este es el momento en que el Señor está dando al pueblo la ley. Una manera de vivir para que les traiga paz y una mayor unión con Dios. El fortalecer, establecer y fortalecer más aún el vínculo del pueblo de su Dios. El pueblo estaba comunicándose con Dios, orando, ayunando, y el pueblo, sin embargo, comenzó a decir, bueno, se ha ido Moisés, no regresa. Y por lo tanto, se les ocurrió otra cosa. Te había sido 40 días, le dijeron, y ya se acabó. Le sacó de la esclavitud en Egipto. Vieron el agua se abría ante ellos. Vieron a los israelitas, a los egipcios, que los perseguían, pero que se ahogaron. Estaban en el desierto y recibieron comida de la misma mano de Dios. Y sin embargo, así todos, nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos fuertemente contra el Señor y nos atrevemos a abandonarle. Recientemente, este fin de semana pasada, hablaba con una de las señoras que trabajan en la tienda de regalos en Hensville, en el Templo del Sagrado Sacramento. Ellos habían ido a una peregrinación con el Padre Miguel a Tierra Santa. El joven que trabaja allí para nuestro departamento de peregrinos iban en un camello al Monte Sinaí. Y fue muy temprano en la mañana antes de que hubiera salido el sol. Le escuchábamos, decían las señoras, nos trajo al desierto para morirnos. Le decían al Padre Miguel, por supuesto, me sentí muy bien pensando, yo hubiera hecho lo mismo. Eh, Padre Miguel, ¿qué has hecho? Nos trajiste aquí a morir y eso es lo que el pueblo está haciendo. Están quejándose contra Dios. Sin embargo, es una cuestión muy grave la que hicieron. Hay apostasía porque es un abandono o rechazo de esta fe que se le había confiado a ellos. Esta relación con Dios que se les ha dado a ellos fíjense en lo que les dice, lo que les dice Dios a Moisés, ve a donde tu pueblo porque se han depravado, se han apartado de la forma en que yo les señalé que creyeran. Salte del camino, son un pueblo de cuello duro, permíteme a mí borrarlos de la faz de la tierra para comenzar de nuevo tú y yo, me dijo Dios. En el responsorial, escuchamos que se les olvidó al Dios que les había salvado. Olvidaron al Dios que les había salvado. y esto fue a mitad de camino por la época de la cuaresma y estamos en nuestro propio desierto, estamos caminando por 40 días y es en este momento que nosotros inmediatamente podemos comenzar a pensar, bueno, Dios ha abandonado a su pueblo. Dios nos ha olvidado. Esto es demasiado difícil, nos ha traído a esta temporada para morir. Es así como podemos sentirnos cuando nos encontramos en medio de ayunos, penitencias y oraciones. Esto es lo que hacemos en nuestra propia vida que con frecuencia, con rapidez, nos olvida el Dios que nos salvó y miramos formas en que hacemos apostasía, quizás un poco gozadamente utilizar ese sustantivo, pero la forma en que nosotros con rapidez olvidamos a Dios, la rapidez con que abandonamos o rechazamos nuestra fe en nuestra propia vida, nuestra propia forma de vivir hoy día. Mucha de nuestra gente joven se gradúa de la escuela secundaria, después van a la universidad y no le toma muchos fines de semana cuando están en la universidad, cuando dejan de ir a la iglesia, particularmente en las universidades seculares y lamentablemente en nuestras universidades católicas también. Uno puede ir a los dormitorios y uno dice hola, hola, es domingo en la mañana, hay alguien aquí y todos están sin conocimiento de lo que pasaron la noche anterior. Muchos de los recintos universitarios tienen una misa para ellos en las 10 de la noche para hacerse orarse de que puedan cumplir con sus obligaciones dominicales. Lamentablemente, mucha de nuestra gente joven abandonaron la fe que se les ha dado. Es entonces que muchos de nuestros jóvenes pierden la fe o sencillamente no van más a la iglesia. He conocido a varios jóvenes que se habían impresionado mucho pensando que no era gran cosa, pero es muy difícil y yo enfatizo que son hombres jóvenes. Quizás para los hombres sea más difícil que para las mujeres que un hombre joven en particular que yo conozco dijo, nadie se levantaba, padre. Yo me levanté todas las mañanas en el domingo para ir a misa y era muy difícil a medida que iba pasando el semestre y el año escolar porque nadie se levantaba para ir a la iglesia. Yo le felicité por ir. Le dije, bueno, ¿y qué tiene eso de difícil? Uno puede caminar por este campo de juego, saltar una cerca y uno está ahí en la misa. Él estaba discerniendo una vocación y yo le pregunté, espera un año más, quizás, debas volver a pensarlo, espera un año pero no me haga volver a esa escuela. Iré a cualquier otra escuela que usted me recomiende, pero no puedo perseverar un año más solo. Ese joven es un miembro de nuestra comunidad hoy día y todavía pienso en esa conversación inicial con él y pienso, bueno, tengo una comprensión del tipo de sacerdote que va a ser este hombre por su compromiso con su fe. Miré a sus padres, los observé, pensando que le habrán impartido a él que se ha mantenido así de serio con su religión, pero qué difícil es. La gente joven enfrenta eso. nuestros jóvenes adultos que planean casarse y lo escuchamos a ustedes, a sus padres, con frecuencia. Mi hijo de 20 años o de 24 o de 27 años está alistándose para casarse, padre, pero su novia o novio no es católico o católica. He aquí mi hijo o mi hija y dice él o ella, no me importa, pero vayan a hablar con el sacerdote. Es fácil casarse en su iglesia, dicen ellos, la culpabilidad que los católicos sienten, sin embargo, a nosotros hacen esa cosa de repartir culpabilidad entre la gente, pero la culpabilidad que se le da al creyente católico, esto es lo que mucha de la gente católica dice a sus padres, escuchan a sus hijos decir, yo no puedo, no puedo forzarlos, sencillamente, no puedo forzar a mi novio o a mi novia prometido o prometida para ir a un fin de semana de relaciones matrimonales. Bueno, ¿por qué no? Si van a pasar el resto de su vida juntos. Hay un diácono que trabaja con gente joven que se van a casar. Recientemente me dijo, padre, van a pasar el resto de su vida juntos y un fin de semana es demasiado para pasar juntos lidiando con los asuntos de su religión y así construir la fundación de su matrimonio. Esto es lo que hacemos, sin embargo, con cuánta frecuencia abandonamos, nos apartamos de las formas que nos ha señalado Dios a nosotros. Esto es lo que le dijo Dios a Moisés se han depravado y ya se han apartado de las formas de quien yo le quisiera. La forma que nos señala Dios es Jesús que es el camino, la verdad y la vida. La forma en que seguimos es la vida de Cristo y con cuánta frecuencia que rápidamente nos apartamos de ese camino. cuando lo hacemos nos convertimos en personas depravadas y nuestra gente joven tienen esto en su cabeza. Bueno, yo puedo, yo puedo sin el Señor pero me encanta escuchar esto y les reto tu amor les digo yo es tan hermoso, tan fuerte, tu amor es tan intenso que el mundo no ha conocido un amor como el tuyo hasta ahora. pero cásate y yo te doy dos cuadras y te garantizo que vas a volver aquí después de haberte apartado de la iglesia por no haber establecido tu vida y tu iglesia en lo mismo. El mundo ha visto esto una y otra vez. Sin embargo, el amor que este mundo no se puede imaginar, el amor que no puede comprender el mundo no es tu amor, es hermoso, pero es el amor de Dios por su pueblo. Es el amor de Dios por la humanidad, es el amor de Dios por cada uno de nosotros que nosotros no podemos abrazar y eso nos hace explotar. Y es aquí que hay gente mayor, aquellos que han pasado por divorcios y se han vuelto a casar, es donde la gente joven hacen esto, lo han escuchado una y otra vez, la gente joven, porque tengo que esperar que la iglesia nos conceda una anulación. No estoy esperando para siempre, estoy enamorado de esta persona y no es eso hermoso, es hermoso, incluso la pregunta que sucede, se siente de una forma tan correcta, Eric Mota, el gran sacerdote dominico, citó una canción, no sé cómo se llama la canción, pero forma parte de algo que sucedió en los 70 o 80, cómo puede estar tan equivocado cuando se siente tan bien. Cuando basamos nuestra relación con Dios en cómo son nuestros sentimientos, este es el error, uno entra en un matrimonio cuando se divorcia a uno y uno no quiere pasar lo que nos guía la iglesia, si uno dice, bueno, aquí es como entra uno en el matrimonio, se siente tan bien, dice uno, así que uno se casa y las cosas andan un poquitico mal y uno dice, pero se siente tan mal, quiero otro divorcio. Así que tenemos estos incidentes repetidos de gente que se dañan a sí mismos. Muchas veces lo que la iglesia está diciendo es que cuando uno pasa por este proceso hay una sanación que tiene que tener lugar en el corazón de uno y eso es lo que mucha gente no entiende, Dios se toma su tiempo para sanar el alma de su hijo. Por lo tanto, muchas veces la gente necesita pasar por ese proceso de sanación si que de hecho han sido conducidos a un nuevo matrimonio, pero la iglesia necesita tomar el tiempo para examinar lo que sucede con ese matrimonio anterior. No estoy aquí ni espero recibir cartas porque dicen que estoy abocando por el divorcio, sin embargo, yo comprendo que hay situaciones que no funcionan. Sin embargo, uno no sencillamente sale por el camino más cómodo, uno se establece para ser su propio Dios y somos nosotros quienes tomamos las decisiones grandes. El Señor dice se han depravado, lo dijo, y de pronto se apartan del camino que yo señale para ellos. El último ejemplo que les daría de la apostasía en nuestra propia época es una situación muy difícil que enfrentamos una y otra vez y es la de nuestros políticos en Washington DC que se llaman católicos pero que siguen defendiendo el aborto. en estos mismos días que escuchamos que proviene de la batalla allá en Washington pues que este grupo de políticos quiere quitar los fondos a Planned Parenthood, la asociación que defiende el derecho de la madre ni toma demasiada investigación para darse cuenta de que este es el centro de mayores abortos del mundo y los católicos que son nuestros hermanos que tienen posiciones de autoridad dicen no, no se puede votar para quitarle los fondos a este centro y tiene que proveer uno este derecho a matar a un niño inocente. y el Señor dice entonces ve, baja porque se han depravado pronto se apartarán del camino que yo les señalé pronto se han apartado de Cristo de Jesús del camino que yo les he señalado para ellos se han olvidado al Dios que les ha salvado y por lo tanto una y otra vez en nuestra vida podemos mirar a estos israelitas y decir esos pueblos malos sin embargo en esta época de la cuaresma para mirarnos a nosotros mismos y decimos fíjense nosotros somos malos malos que necesitan clamar por la misericordia de Dios no si necesitamos a alguien como Moisés para que venga y nos quite los ídolos falsos nuestros para retarnos en nuestra propia apostasía en nuestro propio rechazo de nuestra fe eso es lo que hizo Moisés cuando bajó del monte Sinaí manifestó la ira de Dios vino como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho lo hizo como el padre lo hace cuando su hijo se está equivocando vino con esas tabletas y dijo ¡ah! y los hizo ver abrir los ojos toman la ternera de oro de desbaratas y entonces se dice ustedes llaman a esto Dios cuando nosotros estamos en una relación con el único Dios el Dios viviente el Todopoderoso y ustedes atreven en mi ausencia a crear este objeto y bailar a su alrededor llamándole Dios es algo que no tiene poder no puede escucharles no puede hablar con ustedes y no puede amarles por lo tanto Moisés desbarata este ídolo para mostrar lo que no valía nada lo pone en el agua y le dice y ahora bébanla bébanla y enfermense por su estupidez y vean lo que sucede con ese Dios todos sabemos lo que sucedió lo que pusimos aquí todos sabemos lo que le pasó para mostrar lo tontos que podemos ser como un pueblo que se ha salido del camino y que ha endurecido el cuello la nuca y se han apartado de la forma que el Señor nos ha señalado para nosotros Dios le dijo a Moisés que él quería exterminar a este pueblo y aquí lo que leímos en el salmo responsorial lo que vemos en Moisés entonces es una prefiguración de un tipo de persona que viene muy pronto prefigurando a Jesús el nuevo Moisés aquel mediador que reconciliaría a Dios y al hombre en la descripción de Jesús se nos da en la descripción que se le da a Moisés él haría que él volviera y echara atrás su ira necesitamos entrar en esta profunda relación con Jesús que en nuestra propia vida está en el puente que une a Dios y a mí y nos reconcilia me reconcilia a mí con Dios y y y y y y y y